No existe un alma más bondadosa que la de Fluttershy en todo Canterlot High. Siempre está lista para ayudar a un amigo en apuros, sobre todo a los peludos de cuatro patas. Pregúntale a los animales de la agencia de adopción de mascotas que tiene en su casillero de la escuela. O a los que tienen su mochila. Todos te dirán lo mismo, que Fluttershy siempre piensa antes en los demás. Aunque jamás te lo dirá ella misma, porque es un poco... bueno, tímida. Ahora tendrá que armarse de valor y encontrar su fuerza interior para ayudar a su nueva amiga en apuros, Twilight Sparkle. Por suerte, tiene el poder más mágico de todos a su favor, el poder de la amistad. Conoce a Fluttershy y al resto de las chicas de ecuestria en mlpg.com.